Protección Civil del Estado reportó el rescate de tres personas atrapadas en el interior de un camión de la Comisión Estatal de Electricidad en la carretera estatal de Montemorelos. Por su parte, Protección Civil de Monterrey informó que realizó el rescate de dos personas que se encontraban en el interior de una camioneta pick-up en la carretera nacional a la altura de la agencia Toyota. ¡Suscríbete al canal!